... Lucía Méndez comparte el dolor por el que la cantante Dulce atraviesa, tras haber sufrido recientemente la pérdida de su madre. Sin embargo, a diferencia de Dulce, Lucía dice haber acudido a terapia para superar este sentimiento. Estaba yo muy mal y un tanatólogo nos ayudó, porque tienes culpas, como que pudiste haber hecho más, como que la regaste con ese médico y como yo tuve los dos sucesos muy juntos, primero murió mi hermano y 10 días después mi mamá, entonces yo me estaba volviendo loca y claro, me ayudó mucho Dios, pero un tanatólogo es lo que Dulce tiene que hacer. Y es que el dolor que embargaba la intérprete de Corazón de Piedra repercutió no solo en su salud emocional. Yo duré un año sin comer, o sea, no podía comer, comaba puro, es el líquido que no puedo decir, y hasta ahí me vino la peritonitis, casi me muero por eso, no comía, no me daba hambre, un año no comía, casi me muero de la depresión tan profunda que tenía. Y tras las declaraciones que otorgó Dulce, al dejar ver su deseo por unirse con su madre, Lucía le envió un mensaje de apoyo. Y ahorita yo le voy a decir a mi comadre que se vaya con un tanatólogo, porque es muy fuerte, ella adoraba a su madre, muy pegada a ella, o sea, no lo comprendo. Informó Olga, la chiquichavarría. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.